Bienvenidos al vivero de palma El Calán, es donde se siembra la palma, se hace el almácigo para luego venderlo a otras personas que necesitan 10, 20, 100, 1000, 1000 plantas de palma y hoy que la hiena se inundó y perdieron la palma pequeña en cosecha, se perdió, hay que volver otra vez a sembrar e invertir Bienvenidos al vivero El Calán, vamos a mostrarles esta palmita, tiene 2 meses ya, esta palma tiene 2 meses y después aquí se trasplanta en otra bolsa, en otra bolsa más en otra bolsa más grande aquí es donde la semilla la traen de Colombia según la información la traen de Colombia, siembran la semilla siembran la semilla y van naciendo y ya cuando tiene 2 meses como esta palmita entonces la trasplantan vamos a, vamos a ir a mostrar aquí a, a la palma que ya fue trasplantada para que ya está en bolsa grande esto es el proceso como, como siembra la palma, esa palma que dura hasta 30, 35 años en producción hacia arriba hasta 30 metros o 30 pies de altura esta palma ya fue trasplantada, ya tiene 5 meses esta tiene 5 meses a los 8 meses, a los 8 meses pues ya la pueden llevar, esta, toda esta tienes, tiene esa cantidad allá también toda esa palma así vamos a hacer una pausa ahorita para ir a mostrar la palma que ya está siendo llevada esta palma ya está siendo llevada ya está para irse, 7, 8 meses, ya, ya, esta tiene como 7 meses 7 ya, ya, o 6 meses, ya después ya la palma que está al final, que ya se ven los grandes predios allá ya está para, para irse pero este es, los viveros de palma del Calán aquí es donde hay cantidades de palma, se ve poquito, pero son miles de palma aquí es el vivero del Calán a la orilla del río, del río Ulúa se encuentra esto aquí nos encontramos en una empresa del Calán de que donde hacen almácigos de palma para venderlas a otras personas que necesitan sembrar y estamos aquí para mostrarles cómo siembran la cómo hacen los almácigos de palma aquí, miren, aquí esta palma ya está para ya está para irse, o sea, ya muy pronto vienen los camiones para o carros para llevársela, ya está pagada ya está comprada la palma entonces esta ya está para irse, esta palmita más al rato vamos a mostrarles cómo hacen los viveros las bolsitas pequeñas, le ponen una semilla le ponen una semilla vamos a, ya la llevaron todas estas se las llevaron ya todas, todas, todo este medio, hasta allá hasta allá ya se las llevaron, ya se llevaron la palma falta algo otro, aquí también ya, ya se la van a ya está lista para llevarles vamos a hacer un corte ahorita para irles a mostrar más allá la, 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 se ve poquito pero son miles de palma aquí es el vivero del Calán a la orilla del río, del río Ulúa se encuentran estos viveros miren qué bonita la vegetación que donde para, para venir a poner estos viveros las inundaciones perdieron cantidades las personas tienen que volver los productores tienen que volver con la producción allá se ve un camión allá se ve un camión donde están ya llevando la palma en el verano pues le ponen riego como pueden ver las mariposas ahí así que estamos en en la junta aquí este vivero está en la junta en la junta está este viverazo donde siembran la palma miren 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 aproximada 30, 35 años dura la palma hacia arriba todo este, este, este predio donde no se ve palma ya se la llevaron ya se llevaron los se llevaron toda la palma la palma para ser sembrada ser sembrada en los terrenos para que, para comenzar de nuevo a la orilla del río lúa en la junta se encuentra este vivero de palma bueno, aquí ya la palma ya este es la palma que ya va de siembra ya se montan los carros camiones menos buses y tractores así que en los camiones se monta la palma en los carritos de paila para irlos a sembrar directamente a los terrenos toda esta palma fue la pérdida que se llevó a cabo en las inundaciones hasta la próxima si honduras suscríbase al canal así honduras hasta el próximo vídeo